¡Suscríbete al canal! 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 tratando de subir escalones cada vez más, eso, exactamente, sí, ¿escuente que se pone difícil el camino de repente? Sí, es que uno mismo batalla a veces, uno batalla solo también, con sus propias batallas incendias, se exige, se exige mucho y tú querías hacer esto y a veces no te sale, pero siempre tenés que estar ahí, obviamente hay alta y baja, pero uno tiene que tener la visión de que vaya a subir, entonces ahí tenés que andar tú jugando que tu mente no te gane, claro, con todo nomás, es difícil pero no imposible, sí, si hay que luchar, si es tu sueño, lucha por él, exactamente, puede ser lo que tú seas, lo que tú quieras hacer, buena, oye Kevin, para este 2024, ¿qué esperas, qué sueñas, qué anhelas? No, yo quiero soltar el EP que te dije, mayo, en mayo, sí, en mayo quiero soltar otro más y soltar todos los videos y así, ojalá hacer, que salgan harto eventos, no sé, y hay que darle para adelante, hacer lo que estamos haciendo, que todo fluya, en realidad, si se va a dar, de que se va a dar, se va a dar en el momento adecuado, hay que perseguir los sueños, sí, pero se va a dar, sí, se va a dar, se va a dar, se va a dar, buenísima, oye, siguiendo por la misma ruta del urbano, qué artista ahora en estos momentos te llama la atención acá, artista chileno, urbano, que por ahí escuches también algunos temitas de él, artista chileno, ella o él puede ser, sí, los cabros, los amigos míos, me gustan la música de ellos, del Bastián, el Bastián de bien bien, quizazo, bueno, ¿qué pone? mi compa Lube Francis también, bueno, todo, mi círculo, mi círculo es lo que me gusta a mí, ya, como que igual, ya lo escuchamos a todos, ya están todos escuchando lo mismo, entonces yo igual mejor escucho lo que tengo, lo que tienes ahí, soy como más, ya me dio la cosa de ser como más egoísta, en el sentido de, si va, lo vamos a hacer, si va, como te digo, se va a dar, vamos a ser los juntos, que se pueden hacer, pero no, música de los míos, qué buena, mira, un aplauso ya, muy bien, muy, muy bien, y algún urbano que sea internacional, con a Marion, la otra vez te dije, a Marion, a Marion es un loquito de allá de Puerto Rico, que le pone muy bueno, es romántico y tiene una energía que a mí me gusta, mira, qué buena, un igual de corazón lindo, ¿te inspiras en él también? no, pero me gustan las barras que hace así, como las, circula las formas, eso me gusta, eso a mí me gusta, rapear, me gusta, porque es loco rapero, ¿te gustaría hacer colaboración con él? sí, no, yo con ese sigo, ¿en serio? ese es un sueño, si ese es el sueño sería opulento, cumplirlo, pero habría que hacer una mezcla entre rap y urbano, o no, urbano, un trap, así, un trap, un trap, bueno, 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 esa es una razón a la que me gusta, las canciones, ponte tú si tienes que hacer una colaboración con él, ¿de qué te gustaría que tratara el tema, la canción? de amor, de amor, de amor, de amor, para las baby, no desamor, no, no desamor, amor, para las baby, para estar, porque yo con mi color, la siempre he escuchado mucho de la marina, a mí me gusta eso, porque hasta con las canciones de él, así como que se siente una energía, eso me gusta a mí, que te transmite lo que sientes, claro, eso es importante, que uno sienta la música cuando la escuchas, por eso me gusta a mí, que bueno, te hace vibrar entonces, eso es bonito, eso es bonito, oye, bueno, tú cachai que se nos viene, se nos viene Arena Multicom, con el lanzamiento detrás de Tardot, para estar todos, ahí voy yo, ahí vamos todos, ahí va a estar bueno, va a estar bueno, si, el año pasado igual, tremenda junta que se va a hacer, si, el año pasado igual, pues no, y ahora van a ser más, ahora son más personas, más personas, no, va a estar bueno, va a estar, va a dar a decir a las redes sociales, bueno, va a ser totalmente transmitido, vivo en directo, claro, claro, no, eso va a estar bueno, nos ha agradecido totalmente, mira que buena, vienen artistas de Tardot, bueno, no, si, te verían, hay como, claro, si, si está en el Trab Star 2, deberían venir artistas, deberían, ahí Orma Sable es que sabe, ahí, él tiene que dar la mercy, no, buenísima, buenísima, oye, mándale saludos a todos los que quieran, un saludo a mi gente, la patada, Los Santos Gang, ustedes saben quienes somos, un saludo a mi amigo también, te amo mucho, eso, la familia, hablando de la familia, ¿cómo el apoyo está ahí?, ¿cómo está el apoyo de la familia?, bien, bien, siempre me han apoyado así, que buena, es importante eso, el apoyo de la familia, si, es que yo tengo a mi amita lejos también, ya, yo vivo en Santiago, yo vivo solo, con mi polona, no, hoy mira, en el campo, ¿cómo ha sido el cambio?, no, bueno, es que, porque igual estamos hablando de un cambio, el ritmo de vida, y de todo, con el que lleva a vivir en Santiago, y te vienes a vivir acá, al campo, al principio del cambio, eso fue drástico, ya, porque donde no conocía a nadie, yo no tengo familiar acá, nada, no tengo a nadie en aquello, pero tengo a mi amigo, ahora, ¿y tu polona se vino contigo o la conociste?, no, yo la conocí acá a ella, ah, qué buena, sí, la conocí acá a ella, mira qué buena, o sea, tu polona ha sido tu pilar también aquí, bien fuerte, sí, sí, ella me apoya igual al Calete, y yo la apoyo a ella también, es un apoyo mutuo, sí, es que tenemos que hacerlo, así tiene que ser, no queda otra, en la familia en estos momentos acá, sí, ya llevamos cuatro años, yo igual, cuatro años, en cualquier momento al Casorio, yo creo, no, va al Casorio, va al Casorio, no hay casamiento, ni bendiciones, no hay casamiento, ni bendiciones, oye, oye, las bendis están caras en estos momentos, así que, cuídense mucho, va, está carosa y la bendición, pero para que tenga uno, que va a ser bonito, no, sí, mira, está bien, que te ames, su buena mezcla, pero te gustaría ser padre a futuro, sí, sí, es uno de tus sueños, no, sí, me gustaría, porque hay gente que ahora le preguntan, en estos momentos, yo tengo unos primos que dicen, no, oye, no quiero, no quiero, no quiero, prefiero adoptar, pero no quiero, porque claro, ven que están embarrados, no, yo sí me gustaría, obvio, tengo que viajar aquí, sí, tu herencia, sí, pues claro, mujer, hombre, mujer me gustaría, mira, la verdad, mujer, Martina, la llamaría, ya tengo este nombre, ¡cacho, tiene este nombre! Mira, cuidado ahí, ¿cómo se va a tomar la elección? Catalina, ¿cómo? La Catalina, Catalina, ojo ahí, la tiene este nombre ya, la tiene este nombrecito ya, está bien, bueno, te felicito, Val, porque, claro, quieren dar ese paso ahí, tienes que ponerme, sí, no, pero estoy hablando a futuro, no, sí, yo dije futuro, futuro, sí, ¿y casarte? No, casarme no, ya, no, lo que haría yo sería esa cuestión de, ¿cómo se llama cuando te, cuando así es como compromiso? ¿Algo simbólico? Sí, algo simbólico, como en la playa, así, eso haría yo, no, porque casarme, tendría que casarme con viernes separado, es que uno no sabe, porque uno no sabe qué pasa, uno no sabe qué pasa, en verdad, es igual, en esta vida todo puede ser posible, más encima, después va a estar todo pegado ahí, entonces, ahí van a retarme, los dólares van a caer del cielo y los dólares, ojalá, sería bueno, y así va a ser, hay que tener fe, hay que ver, seguir los sueños, y trabajando, así, teniendo la mente ya, y teniendo disciplina, igual, disciplina, eso es lo que tienes que estar, porque igual uno después se pone ahí a jugar, y se desvía, uno a pensar otras cosas, y ahí uno pierde. Y perseverancia, perseverar ahí, cuesta, cuesta mucho realmente, pero hay que estar enfocadito ahí en las metas y en los sueños, es lo que uno quiere, si uno quiere lograr grandes cosas, hay que hacer grandes esfuerzos también, hay que lucharla, una por otra, una por otra, hay que lucharla. Oye, qué buena, me alegro de verdad haberte visto por estos lados, es un placer poder ir conociéndolo, volviendo a verte en este caso a ti, por segunda vez, en nuestro Canal 30, contigo en la tarde, bueno, ahora estoy solo por los tres, estaba con la Leti, la Leti ya no estaba, estaba con la Javi, la Javi hizo pero hace poco, así que me tienen solo aquí, pero bueno, si volver a saber de ti, y sabes que, bueno, que estás acá en el Traster 2, que vas a estar también en el escenario acá, de Arena Multicom, ¿cuándo va a ser todo esto, de este el próximo sábado? Creo que es, claro, es el, claro, por fin de mes, por tenéis razón, ah, el primer fin de abril, porque estamos en rojo, ya, sí, entonces va a ser el sábado 6, ya, sábado 6, te quedan dos semanas, dos semanas, hay que practicar, a entonar la voz, y ustedes van a, ustedes van a cerrar la temporada de Arena Multicom, o sea, miren la Javi, la otra vez, igual pasó, la otra vez igual se cerró en esa fecha vos, no? Sí, a fines de marzo igual, sí, 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 qué buena, van a venir colgar su timbre ahí, sí, como siempre, con todo, la patada, no, qué buena, qué buena, qué buena, oye, bueno, algún mensaje que quieras transmitir a tu gente, algún saludo, que quieras mandar, lo que quieras, se vienen muchas cosas, gente, ah, estuvimos grabando un video hace poco, hace poco, sorpresa, sorpresa, no es sorpresa, pero estuvimos grabando ahí cosas por la playita, algo bonito, para ustedes, ah, mira, eso es lo que se viene en el, en el, no, 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 es el trabajo de otro, de otro colega, pero es algo que se viene bueno, se viene bueno, oye, tus redes sociales, Spotify, bueno, todo, ktmc, así como se escribe, una e, m, e, c, e, punto, lp, ese es mi, mi Instagram, el de TikTok no me lo acuerdo, pero, es lo mismo, ktmc, igual, se mete a mi Instagram y va a salir mi TikTok igual, tu música, dónde la podemos encontrar, ktmc, en YouTube, y en Spotify, una K, una T, una M y una C, ahí, eso, y listo, y Spotify, y YouTube, facilito, facilito, así tal cual, como estar ahí en la, ahí abajo, abajito, ahí, ahí, exactamente, bueno, bacán, oye, mi número de tele, oye, no, muchas bendiciones, de verdad, así que, dale para arriba, esto es como cuando un avión va despegando, así que, cada vez vais tomando más altura, y más experiencia, y más experiencia, independiente de la altura que vayas tomando, con los pies siempre en la tierra, no olvidarte de tu gente, estar siempre con tu gente, que te ha apoyado todo el rato, toda la vida, y desearte el mayor de los éxitos, y que te vaya muy bien, con todos los chiquillos, con todo el junte, que se viene ahora, el 6 de, de abril, y bueno, nos vamos a ir, a una pausa comercial, con un videoclip tuyo, ya, póngale nuevo, ¿cómo se llama la canción? ¿el que más que era? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la canción, señor director? Adicto a mis besos, adicto a mis besos, a ese es el de, el de LV, adicto a mis besos, eso, así que tú lo vas a presentar, para irnos a la pausa comercial. Gentecita, aquí va, la canción, que hicimos nosotros, para el disco Tractar 2, de Norma Zaval, adicto a mis besos, justo a mi compañero, Hugo Francis, la nota, y que es Tokio, besos. ¡Los caramos ellos! ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Ah, ya, tuve Francis, on my side en el beat, te la toma, ya, los santos, ah! Dime, Eva, en qué estás, que hace rato no vuelve a llamar, dime la polenta si en otra andas, y que la rubia me quiere buscar, ya no da espuma, si quieres mamarte, pero en mi casa y sin hablar, con una piquilla y una deral, te llevo lana y los vamos a flotar, se siente bacán, fumando y cucho, ya es su tiempo, bebita, cambiaste el mundo, no le di tanto el corte si eres mi cucho, déjate plasmado tu aroma, uh, qué rico, mi guachita por ti cometí delitos, me la busco, cabrón chico, uh, nada pa' la tele, no consumo na' perico, si me cita, bebecita, yo te sigo, sí. El rato se nos toque en el cordón, que se amore tu mano, que eres precisa en el bugar, y son las dos, dime dónde, te tengo que esperar, pa' que no liga nadie que no sepa, dónde estamos chingando con tu amiga croata, la bucarosita a la izquierda, y desde que te conozco, quería una gata sacha, el chory no sea mala, pa' que sea mi gama, tu cuna de kigo me tiene en la rama, si no tu gemido ya nada me sana, no tiene sentido si ya no me llama, llama, llama. Baby mándame un call, me gusta sentir tu calor, a la luz de la vela prendemos la cama como en la cara, lo veré de pol, brillate como luz del sol. Desde la primera vez que lo hicimos no puedo olvidarte, llegar a volver a chingarte en la cama king, quien es diamant, diamant. Mami soy tu nigga, ando por la calle, bebiendo la codeína. La Jordan combina con la comida que tu traes de fila, como un rock tarando, tirando billetes pa' arriba, tirando los billetes pa' arriba. A pocas luces, hasta con las luces apagadas, mi alma controla esa descarada. Adicta al sexo, adicta a mis besos, dime que no sabes por qué yo si se deseo. Adicta a tu yo, ya tu madre se enfoca, subo pa' la cima, y si me caigo, pues estoy a traigo el para cajira, y si me destina, no vio que eso me inspira. Caigo, 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 muy veloz, yo ando, ando, ando. Quieren que no se te olvide, que soy el líder, dentro de ti nadaron mis delfines, gatasata, tu eres nifomaniaca, vuelve a llamar si estas sola en casa. Formasaba en el feed, las loosen con la n nduzaiai, uge, francy, hi tokio, 3DMC, como venimos de la C , Gracias por ver el video Gracias por ver el video